Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper, súper, súper bien Bueno, pues aquí os enseño, os muestro el armario de mi lavabo de arriba a abajo, vamos a ver Este es el armario, digamos, más grande luego tengo uno más pequeñito y bueno, os voy a empezar a enseñar un poquito las cosas que tengo en este armario que la verdad es que lo tengo que ordenar, eh chicas no miréis mucho porque está bastante, bastante, bastante desordenado Bueno, empiezo por la estantería de arriba aquí como podéis ver tengo pintauñas tengo estos que me gustan bastante bueno, el que estoy utilizando yo ahora veis que tengo las uñas así como doradas es este este a ver si lo enfoco bien que me encanta, me encanta, me encanta, chicas es de la marca Astra que lo compraba en una perfumería y ahora ya han cerrado esta perfumería y ya no sé dónde lo voy a poder volver a comprar y lo llevo en combinación de este que también es de la marca Astra es una marca italiana, ¿vale? y bueno, también compré este que es como un marrón así muy también brillante muy bonito bueno, aquí tengo varios ya digo varios de los pintauñas que yo uso que muchas veces sabéis que yo no me pinto las uñas, eh sabéis que que muchas veces yo pues me gusta ir sin pintar las uñas absolutamente nada pero de vez en cuando pues sí que me gusta sí que me gusta pintármelas y bueno, siguiendo a ver, aquí tengo esta color este perfume de Bulgari que me encanta me encanta y me encanta sinceramente eh esta es una muestra que me regaló un amigo que tiene una perfumería y es una muestra, ¿vale? esta, espera es que no sé cómo se llama a ver se llama ay, 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 ay a ver si lo veo luego de perfume extreme extreme pero bueno es lo que es la de Bulgari la verde digamos, eh bueno luego tengo aquí esta que es muy antigua o dinamizan de Clarins luego tengo esta de EOS Bell de, bueno esta de Chanel Monseñor que también me la me la proporcionó este amigo de esta perfumería y bueno aquí tengo alguna muestra algunos pinceles muestras de Bioterm de Elixir bueno y aquí detrás tengo más pero bueno ahora no voy a sacar todo esto a ver dejadme ver si os lo puedo bueno aquí detrás tengo más cosas como podéis ver y también como podéis ver tengo que ordenar este armario súper bien porque vamos está todo hecho un lío mirad voy primero bueno como sabéis que la Nivea no me falta nunca el B.O.I. tampoco luego tengo aquí estas perlas de la Nivea que van muy bien este serum Leaf Active de Vichy aquí tengo un agua de aven de viaje que está sin empezar y bueno pues que más tengo por aquí que más tengo por aquí vamos a ver aquí tengo este serum de la Stee Lauder que es muy el Night Repair aquí que no lo he empezado chicas aún o sea que no tengo ni idea si va bien si va mal o como va bueno aquí tengo algún maquillaje de Dior estos polvos del Sol de L'Oreal que van muy bien el Amor Amor con agua oxigenada aquí tengo este maquillaje de de Lancome de Absolute que no lo uso tampoco no lo uso porque se me ha hecho creo que se me ha hecho viejo y ya me da cosa usarlo bueno pasamos a este otro lado aquí como podéis ver tengo bastantes maquillajes el que estoy usando ahora yo es este las que me conocéis o las que habéis visto vídeos míos ya lo sabéis este de la Maybelline es el Satin Fluido pero bueno también tengo este que esto esto os lo quería comentar precisamente también de la Maybelline este borrador anti-age que es un borrador de de imperfecciones de la piel digamos va con un aquí veis lleva como una esponja ya incorporada y tú solo tienes que mover darle vueltas aquí y te sale el maquillaje solo esto va muy bien para cuando por ejemplo sales y te quieres dar un retoque pues va súper bien súper bien este porque no tienes que coger el maquillaje simplemente abres le das la vuelta un poquitín aquí y te lo aplicas y luego de la misma línea este borrador también de de corrector de los ojos etcétera etcétera también el mismo sistema con la esponja le das la vuelta te lo pasas por debajo de las ojeras o de donde sea y repito va muy bien para llevar en el bolso si tienes que salir porque así no te tienes que poner es muy fácil de poner vale y bueno este iría pues con este luego tengo aquí a ver que más aquí tengo uno de la Lancome que también hace tiempo que lo tengo que de vez en cuando me lo pongo pero es muy claro y no no me gusta aquí tengo este de del iplus que este no me gustó nada 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 que es del Mercadona aquí 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 está luego tengo este que este sí que me gusta mucho de la L'Oreal el infalible que este sí que me lo pongo bastante de vez en cuando también luego tengo este de la bourgeois que también es bastante bueno pero bueno ahora tampoco lo estoy usando este este también de la bourgeois pero que tampoco lo estoy usando que más tengo que más tengo vamos a ver por aquí de este de la Maybelline tengo varios de varios colores aquí tengo este más claro porque es el que noto que me hidrata más la piel ¿vale? es el que noto que es el más tratante digamoslo así ¿eh? luego aquí tengo esta crema ah bueno aquí tengo este de la Vichy que también me gusta este es de de la farmacia esta crema de la Ocerin Volume Filler es muy buena la verdad es que funciona muy bien a veces me pongo el serum de la Vichy y luego este de la Ocerin y va muy bien y lo que estoy usando ahora estos días últimos es este protector solar ¿vale? de Lensin Age Repair fluido que lleva ácido hialurónico y no sé que otros componentes lleva que deja la piel magnífica sensacional me encanta y lo estoy usando con esta crema también de Lensin que es una antiarrugas ¿vale? antiarrugas simplemente de Lensin ¿eh? no a ver que pone más si no simplemente antiarrugas ¿eh? y me encanta también esta crema bueno luego tengo esta de la Nivea a ver a ver a ver que la enfoque bien esta de la Nivea que es cuidado de día nutritivo que es buenísima baratísima baratísima y buenísima ¿vale? también yo voy variando de cremas dependiendo de como tenga yo el cutis pero la Nivea no me falta nunca ya lo sabéis ¿eh? y el Bio Oil tampoco también me voy poniendo de vez en cuando aparte de mis mascarillas mi aceite de almendras todas esas cosas para ir cuidando la piel la leche limpiadora de la Nivea también me gusta bastante aquí tengo varias cremas de la Diadermin que también me gusta mucho esta marca a ver que más tengo aquí tengo hoy no me va a dar tiempo de enseñaroslo todo pero bueno otro día ya cuando lo arregle aquí tengo esta leche limpiadora de Christian Dior que me encanta me encanta me encanta junto con con el el tónico ¿vale? esta me encanta la olor que hace es genial y luego también esta también me encanta estas son cosas que durante toda la vida me han gustado y cuando he podido me las he comprado bueno esta de la Lancaster también me encanta también me encanta es para piel seca ya pone ¿veis? leche LED confort y el tónico es un tónico rosa que es buenísimo también buenísimo buenísimo me encanta y bueno chicas ya no sé qué más enseñaros porque me alargaría demasiado si sigo para abajo que todo esto lo tengo que ordenar aquí tengo mi agua de aven esta crema de la Lancôme que me encanta pero es para el cuerpo aquí bueno algodones este desodorante también de la Lancôme que me encanta y bueno la crema corporal de Nivea bueno si me bajo más para abajo pues muchísimas cosas más chicas muchísimas cosas más pero bueno ya os lo enseñaré otro día aquí tengo correctores esta maquinita para para afeitar aquí para los ojos también de la Nisdín que va muy bien bueno en fin ya me alargaría mucho chicas y y ya otro día cuando lo ordene porque este armario necesita un orden total necesita que lo ordene pues cuando lo ordene ya os lo enseñaré con más detenimiento mejor lo veréis mejor todo porque estará ordenado eh chicas y tengo más cosas lo que pasa que las tengo en otros armarios vale chicas bueno pues nada chicas me voy a despedir ya espero que os interese porque no os he enseñado los pintalabios por ejemplo que tengo aquí de Dior aquí detrás de Lancome bueno en fin que me faltan muchas cosas por enseñaros este que tengo aquí de Yves Saint Laurent que es muy muy bueno también bueno por eso os digo que ahora lo estamos viendo muy mal cuando lo ordene bien ahí tengo brillos polvos con brillo polvos sin brillo etcétera etcétera cuando lo ordene bien entonces ya os lo volveré a enseñar y lo veréis muchísimo mejor vale chicas bueno pues nada darle a la campanita que está debajo de los vídeos para que os vengan las notificaciones de mis vídeos y también darle al like si os ha gustado y comentarme que cosméticos os gustan más a vosotras vale bueno pues nada chicas compartir mis vídeos y nada hasta el próximo vídeo que será muy prontito muy prontito chicas chau 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 ¡Gracias por ver!